Acá en la feria te podés encontrar con 110 puestos de artesanos, todos artesanos de Merlot y emprendedores Merlot, que previamente se anotaron a la dirección de turismo, en el registro de artesanos y emprendedores, y con 30 puestos gastronómicos de distintas provincias y países para todos los gustos. Tenés tragos, comidas, el espacio gastronómico lo trabajamos con gente de Merlot preferentemente, también hay algunos otros lugares, tenés Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Mar de Plata, también tenés La Rioja, Italia, España, muy muy variado el menú para todos los gustos. Nos dedicamos especialmente a decir, vamos a transmitirle a la gente todos los productos, todos los beneficios que tienen los productos de La Colmena, para la gente, en el caso de acá, en el caso de Merlot, que hoy somos de San Antonio de Padua, y bueno, gracias a la municipalidad que nos da la posibilidad de poder mostrarle todos estos productos a la gente. Un emprendimiento familiar, ya hace años que estamos en el mercado, y bueno, para hacer un poco conocida la marca, estamos empezando a hacer este tipo de ferias, en la cual distribuimos acá en la zona, y para hacer la marca conocida, ¿no es cierto? Está muy lindo que en Merlot se hagan, que le den la oportunidad de trabajo a la gente, esto fue un emprendimiento de desarrollo sustentable, que la verdad, fue lo mejor que pudieron haber hecho. Y bueno, muy contenta de siempre participar en mi pueblo, en los escenarios, porque no soy mucho de cantar así, siempre canto en otras localidades, estuve también en La Pampa, en Cosquín, en Uruguay, estuve hace poco, y la verdad que es muy lindo todo lo que hacen, y me gusta mucho. Está hermoso, me encanta la feria, está muy buena. Sí, pues está bueno para distraerse. Está hermoso, me encanta la feria, está muy buena.